En la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018 no deben tener filias ni fobias partidistas porque se corre el riesgo de victimizar a quien haya desviado recursos, afirmó Marcos Rosendo Medina Filigrana, secretario de gobierno. Indicó que la revisión de las cuentas públicas es una tarea que compete única y exclusivamente al poder legislativo. La cuestión de rendición de cuentas, la cuestión de transparencia tiene que verse sin tintes políticos. Tiene que verse como lo que es un ejercicio republicano basado en la constitución. Si empezamos a meter matices políticos vamos a desvirtuar el sentido de la rendición de cuentas y vamos a hacer, estoy haciendo una hipótesis, vamos a querer convertir mediáticamente en víctimas a quienes pueden ser responsables de algún desvío de recursos. Yo les pido, actuemos con prudencia, veámoslo como es un ejercicio republicano que corresponde al poder legislativo. Precisó que pese a que confían que los alcaldes de la actual administración solventarán en tiempo y forma las observaciones realizadas por el órgano superior de fiscalización en las cuentas públicas 2018, él no metería las manos por ningún alcalde. Yo nada más meto la mano por el gobernador Adán Augusto y por Marcos Rosendo. Se le hace permanentemente un llamado a todos los órdenes de gobierno, ustedes han sido testigos, ustedes nos han hecho favor de reflejar en distintos ámbitos los llamados que hacemos a tener un comportamiento distinto en esta nueva etapa del país. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.